Jujuy se viste de primavera, de bolsas nuevas, de cielo azul. Sigo la fiesta nacional de los estudiantes, todo alegría para vivir juntos en Jujuy. La fiesta linda de la juventud, los estudiantes, los estudiantes, es primavera para vivir juntos hoy. Juntos, cada día, como los otros, debes estar. Ven a Cucuy, ven a cantar, todos los mejores, ya lo verás. Ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a Cucuy, ven a cantar, todos los mejores, ya lo verás. Ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Mucha, mucha gente, de todas partes, encontrarás. Con una flor y una canción, primaveral, te esperarán. El comercial, el nacional, y muchos, muchos más. Con una flor y una canción, primaveral, te esperarán. El comercial, el nacional, y muchos, muchos más. Juntos, cada día, como los otros, debes estar. Ven a Cucuy, ven a cantar, todos los mejores, ya lo verás. Ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a Cucuy, ven a cantar, todos los mejores, ya lo verás. Ven a la fiesta nacional de los estudiantes. La, 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 la. Ven a Cucuy, ven a cantar, todos los mejores, ya lo verás. Ven a la fiesta nacional.